Sobre el asfalto Sobre el asfalto Sobre el asfalto Sobre el asfalto Muchos intentan competir contra niveles Sin saber el peligro que se enfrentan Sobre el asfalto Dicen El rompeconzolas Yo Barra El que sabe hablar de botones Inesperados On One Extra Y BBC Radio One Este fue mi favorito DJ Señores como están Bienvenidos al primer programa del año Un aplauso señores sobre el asfalto Les da la más cordial bienvenida A este programa del mundo motor Esperando que esta navidad y que este año nuevo Hayan pasado unos grandes días En compañía de toda su familia De sus seres queridos Que todos los propósitos que en el 2014 se fijaron Pues que en este 2015 Los que ese día El primer minuto El primer segundo Del primero de enero de 2015 Que dijeron Vamos a iniciar el año Con toda la actitud Y con todas las ganas De lograr objetivos De lograr lo que es lo más importante La felicidad Porque yo creo que si alguien está feliz Si alguien se siente tranquilo Con uno mismo Yo creo que eso lo puede expresar Y puede hacer muy bien su trabajo Aquí en Sobra del Asfalto Estamos comprometidos Por llevarles un año Lleno de información Lleno de diversión Y algo que Pues traspase Muchísimas Ahora sí que Pues cosas ¿Por qué? Porque también Cumplimos 10 años Este próximo fin de semana Y pues queremos Platicarles todo lo que hicimos En el 2014 Mi queridísimo Tony Will Feliz año Igualmente Chavo Qué bueno que regresaste Ya de tus mercidas vacaciones Y sobre todo también De aniversario Porque también eso cuenta Como tú lo dices Hemos ido creciendo Y en lo personal también El año pasado Dimos pasos muy importantes Claro que sí Y el programa pasado Estuvimos hablando De los propósitos Que tendríamos para este año No los terminamos Así que hoy vamos a decir Qué propósitos vamos a tener Porque toda la gente Cuando inicia el año Siempre se pone propósitos Y hay que fijarlos Bactarlos Y lograrlos Así es yo creo Que las metas Que uno se pone Pues son A cumplirse Digo algunas Son a largo plazo Pero yo creo Que tenemos que iniciar Por hacer las cosas bien Y por meter la actitud De hacer las cosas En lo que ahora sí En lo que quieras realizar Pues hazlo simplemente Con las ganas De que salgan bien Toda la familia Que nos vea Toda la afición Que nos ven sobre el asfalto En otra parte De la República Mexicana Que no sea la zona Metropolitana de Guadalajara Tenemos un teléfono Para que se comuniquen Que es el 01800881 888 y el 37700080 Para que dejen sus mensajes Para que se apunten a los regalos Para que ahora sí Los propósitos que ustedes tienen Pues déjenlos aquí bien puestos El propósito primero Que nosotros tenemos como programa Es seguir abriendo la ventana A toda la gente Que tiene la gran afición Por el deporte motor Además de que bien lo dijimos El propósito para mí Primordialmente En mi caso pues Es este año Traer toda la cobertura De la Fórmula 1 Ese es el primero Ese es el primero Yo creo que mi primer Bueno En caso particular Yo creo que El primer objetivo Es poder Hacer de este programa El primer lugar A nivel nacional Con esta cobertura De F1 Con la cobertura De NASCAR Con la cobertura De todos los clubes No nomás de aquí De Jalisco También de toda la república Que ya sabemos Que tenemos ya contacto Con muchos Del área metropolitana De lo que es el Bajío De lo que es el norte Entonces Pues yo creo que esto Es el primer objetivo Realizar trabajos Que a ustedes Como ustedes también Nos los exigen Porque el público Nos los exige Y dice ¿Sabes qué? Sobre el asfalto Ya necesita esto Necesita el otro Y nosotros Este 2015 Nos vamos a poner las pilas Señores Oye Es muy importante lo que dices Porque los clubes No solamente de aquí De Guadalajara Sino nos han escrito De otras partes Hermosillo De Torreón De Chihuahua De Monterrey De muchas partes Nos han escrito Nos han preguntado Muchas cosas Pero también Un propósito que tenemos Es también pasándola bien Y cómo te la vas a pasar bien Con la música Así es La música que no puede faltar Y que siempre la tenemos Aquí en Sobre el Asfalto Y que sabemos Que el trabajo No para Y con el buen DJ 100 DJ 100 ¿Cómo estás? Gabriel Bien, bien, bien ¿Todo bien o qué? Muy bien Feliz año DJ 100 Saludate 100 Feliz año ¿Cómo te la pasaste? Feliz todo ¿Emande? ¿Cómo te la pasaste? Chilling A gusto A gusto Tocando ¿no? Tocando como siempre Una party con el 100 Y el propósito Es venir todos los sábados Ahora sí No falta Ahí sale Lo dijo al aire Y pues esperemos Que lo cumples Me comprometo señores Eso es todo Qué bueno, sí Y sobre todo Hay muchas más Tenemos dos opciones Porque son dos propósitos El primero es venir los sábados Y ya después Veremos qué pasa Primero hay que cumplir el 1 Y ya después cumplimos los 2 Primero vamos viendo enero Luego nos pasamos a febrero Y así lo hacemos Eso es todo Ya está Nosotros también El compromiso es de realizar La nueva imagen Porque sobre el asfalto Por eso se caracteriza Por mostrar Año con año Pues diferentes formas De acuerdo a lo que nosotros Platicamos aquí en vivo Yo creo que las tendencias Van cambiando año con año Y es de acuerdo a eso Es como vamos haciendo Los intros La otra vez ahí En Sobre el Asfalto TV Pues ya publicamos Lo que son los intros De los años pasados A muchos les gustan El actual A otros les gusta De los años pasados Pero vamos a trabajar En la nueva imagen De Sobre el Asfalto Mi queridísimo La nueva imagen Que para mí Parece apuntar otra vez A lo retro Lo retro está Volviendo a salir a las calles Así que vamos a verlo Y este año 2014 Hoy vamos a hacer un recuento De los eventos Todo lo que pasó Así es No se despeguen Porque regresamos Con el recuento Aquí a Sobre el Asfalto Vamos a un corte comercial Y regresamos Sobre el Asfalto Sobre el Asfalto El mejor ambiente Las mejores chicas Y la mejor diversión Todo en un solo lugar Y la mejor LED Y la mejor Y la mejor entrada Gracias por ver el video. 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 ¡Feliz año, Víctor! Gracias por ver el video. 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 Oye, ¿todavía Mario Castillo se atreve a escribirle cartita de Santa Claus? ¿Todo el video? Gracias por ver el video. Así es. Gracias por ver el video. Ahí estábamos viendo, ahí fue cuando estábamos platicando con toda la gente y una gran expo que se viene este año también en marzo para todos ustedes. Y pues aquí estamos mostrando imágenes de lo que realizamos ahí en la expo de Ocar, lo que nos pasamos, lo que vivimos. La verdad que algo muy padre, ahí estamos viendo al buen Abraham. El embajador de Galeón que también ya ahí todavía no tomaba su postura embajador, pero ya nos divertimos como niños ahí también en ese evento. Y la verdad creo que este año esperamos que se haga igual y vuelva a regalar la misma cantidad de personas que fueron y estuvieron presentes ahí. Yo creo que año con año esto tiene que ir creciendo y yo creo que nosotros como los organizadores de eventos tenemos que brindar más apoyo y darles más cosas que ver a toda la afición que asiste a este tipo de eventos. Ahí está febrero y también cómo olvidar el noveno aniversario del Club Sobre el Asfalto. El noveno aniversario del Club Sobre el Asfalto que siempre nos ha representado dignamente. ¿Por qué? Porque ellos han estado interrumpidamente los nueve años, bueno ya van a cumplir también su décimo y siempre representarnos con buen nivel, nos invitaron a la fiesta. Muchísimas gracias al Pollo, presidente Francisco Dalindo, presidente del Club Sobre el Asfalto que lo ha hecho dignamente, a Lalito, a todos los que se vieron ahí. Fuimos a una fiesta que fue muy divertida para mí porque convivimos, jugamos fútbol, hicimos canita asada y sobre todo lo que ellos querían es demostrar que el Club Sobre el Asfalto está fuerte. Así es, pisándonos los talones, nosotros la próxima semana cumplimos 10 años y ellos también el próximo mes de febrero estarán cumpliendo años. Y bueno, aquí estamos viendo más pruebas de manejo en esta vez, en esta ocasión que estamos viendo aquí, pues Mario Castillo fue al lanzamiento de la Cherokee 2015, donde fue allá en Chiapas, en el Cañón del Sumidero, que fue un evento espectacular de parte de la marca Jeep y simplemente estando en los mejores eventos, Tony. Sí, yo soy Mario Castillo, siempre nos trae las pruebas dinámicas de todos los vehículos y nos dice cuáles son las mejores recomendaciones para todos ustedes. Ahora arrancamos con el mes de marzo. El mes de marzo venía también muy cargadito porque iniciamos con los eventos como ese que estamos viendo ya ahí en pantalla. Así es, también en la parte internacional, Lili Ruiz nos mandó un reportaje desde Madrid, donde estamos viendo el Salón Internacional de Madrid, donde autos clásicos son los que se la rifan ahí. También ahí estamos viendo los Renault, que ya casi no se ven aquí en Guadalajara, pero bueno, allá en Europa sí se ven y se ven ahí en el Salón de Madrid. Y este reportaje lo hizo nuestra reportera Lili Ruiz desde unas instalaciones donde adentro de la exhibición había diferentes tipos de autos y afuera había pruebas de manejo de exhibición también con pilotos profesionales. Y aparte era lo que marcaba el inicio de Lili Ruiz aquí en el programa. Si así inició, imagínate cómo va a seguir continuando y va a evolucionar. Y aquí lo vamos a ir dando porque esa exhibición, no todas las personas y no todos los programas de aquí en México lo logran. Así es, así es que pues eso es lo que se vivió en el mes de marzo de 2014 allá en Madrid, el Salón Internacional de Madrid. Y llegamos también en el mes de marzo, vivimos la carrera del Autódromo Guadalajara, del campeonato divisional, campeonato nacional que llegó aquí al Autódromo de Toluquilla. Ahí estamos viendo a Brenda Villarreal, que fue campeona en el 2014 y es piloto sobre el asfalto. Ahí está presente. Déjame decirte que un dato muy importante es que Brenda Villarreal ahí estaba apenas marcando su primer lugar, pero después sufrió un accidente y regresó para ser campeón en Monterrey con todo y el accidente. Así es, tuviste la oportunidad de entrevistarla ahí. Así es. Y también estamos viendo que tú también te lanzabas a las pruebas, ¿eh? Pues ahí está, nos llegaban esos regalitos también. Hay que quitarle poquito a Mario, también tenemos diversión. Ahí está, la X5 también tuvimos la oportunidad de probar en el mes de marzo, mostrándola a toda la gente, a toda nuestra afición sobre el asfalto. Y yo creo que este tipo de situaciones, pues, nos ponen triste el recibir una camioneta de este tipo, ¿no? Oye, ponle triste, ¿por qué? Porque sabes que la tienes que regresar, pero si no la podemos quedar. Así es. Hay que decirle a las personas de BMW también muchísimas gracias. Gracias. Porque el año pasado también nos vieron todo el apoyo y contamos con diferentes vehículos que estuvimos haciendo aquí las pruebas. Este año no será la excepción. También supongo que traeremos toda la gama de los productos de BMW y de más marcas, porque ya más adelante estaremos viendo más eventos con las marcas. Gracias a todos, como dijo Tony Wills, a todas las marcas que confían en nosotros y que nos invitan a los eventos. Nissan, fuiste a una prueba de Nissan. También muchísimas gracias a la gente de BMW, gracias a toda la gente, a todas las marcas que están presentes aquí en Sobrado Asfalto. Ya se fueron tres meses, ¿eh? Ya se fueron tres meses. Ya se fueron en enero, febrero, marzo, pero continuamos 2014 después de este corte comercial. Sobrado Asfalto. Sobrado Asfalto. Sobrado Asfalto. Turn down for what? Turn down for what? Bungalos Alhambra es la mejor estancia en Manzanillo. Contamos con las mejores instalaciones, habitaciones con sala, comedor, cocina integral equipada, aire acondicionado y más. Contamos con terraza, con alberca, chapoteadero, asadores, música ambiental y lo mejor. Estamos al pie de la playa. Visítanos alhambra-bungalos.com.mx En Proyecto LICAN te invitamos a conocer todos nuestros servicios. Decoración vehicular, terrestre, aéreo, acuático, diseños únicos, fibra de carbono, hiperreflejante, plástico, calcomanías, placas, euro, tribales, franjas, laminex, detallado y restauración. Todo esto lo puedes encontrar en nuestra ubicación en la calle Los Ángeles 609, local 174-colonia Analco, cerca de la central camionera vieja. Recuerda que en Proyecto LICAN tenemos lo mejor para ti. Bien amigos, continuemos aquí en Sobre el Asfalto. Gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento. Y quiero presentarles a la chica Galeón, que este 2015 ya también, este establecimiento está ya preparando nuevas cosas para todos ustedes. Este gran lugar que ustedes ya conocen y los que no conocen ahí lo estaremos invitando. Pero aquí está la chica presente con nosotros en el programa Sobre el Asfalto de parte de Galeón. Siempre con actitud. Déjame decirte algo, ya se fue enero, febrero y marzo en el recuerdo de los eventos del año pasado. Yo tengo aquí en mis manos el calendario y quisiera enseñarte enero, febrero y marzo y diría, sí se va. Sí se va, ¿verdad? Se va fácil. Y si vamos con abril, mayo y junio. No, bye. No, pues ya. Oiga, pero, de verdad. Se repleta el Facebook de volada. Todas las personas, tenemos calendarios, tenemos calendarios para aquellas personas que quieran obsequios. Y se la pasen de verdad fantástico. Oye, pero no podemos hacer un zoom. A ver, no podemos hacer un zoom. No los vamos a enseñar uno por uno, pero no podemos hacer un zoom ahí para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando. No, aquí en las fotos. En esas de abajo. No, 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 fotos, a las fotos, a las fotos, a las fotos. Ahí va, mira, mira, mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí estuvo. Hasta ahí, hasta ahí. Estos calendarios los tuvimos dando ya en el mes de diciembre porque el frío estuvo bastante exagerado. Y con este se alcanzaba a quitar un poquito. Bueno, pues continuamos, señores, continuamos con este recuento porque tenemos muchos eventos. Todavía nos faltan varios meses. ¿Y qué les parece si arrancamos con el mes de abril? Esto es el mes de abril, señores, aquí en Sobra la Falta. ¡Silencio! Y bien, ahí está el mes de abril. Cómo olvidar la llegada de Jorge Lorenzo a nuestro país en la República Mexicana, donde Osmin Gándara fue. ¿Y qué les parece si los dejamos un poquito con el audio para que vean cómo recibió la gente, los aficionados del MotoGP, a este gran piloto internacional, Jorge Lorenzo, aquí en la Ciudad de México, donde fue Osmin Gándara. ¡Chéquenle! ¡JORGE LORENZO! 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 Eso fue lo que se vivió con Jorge Lorenzo. Pero también se vivió la gran semana internacional de la moto en Mazatlán, Tony. Que te tocó ir a hacer la cobertura porque llegaste ahí junto con Osmin Gándara. La verdad, impresionante porque año con año no sé dónde salen tantos motociclistas que llegan ahí al malecón de Mazatlán y se la pasan súper excelente. Es toda la semana de fiesta. Ve nomás esa imagen que nos otorgó Revista Moto. Esa imagen fue del cierre donde el grupo El Tri se hizo presente en el 2014. Ahí estuvimos presentes, la gente de Revista Moto, Osmin Gándara, un servidor, cubriendo esta semana internacional. Que este 2015, toda la gente que no fue el año pasado, se la recomendamos ampliamente. Que vaya porque se va a divertir y además, pues, en Mazatlán a gusto, ¿no? Son esos eventos que solamente puedes vivirlo estando ahí, o sea, solamente estando presente. Dices, este es el evento como tal. No te lo platican, sino que tú estés ahí presente. Y imagínate estar en medio de todos ellos y que estés escuchando al Tri, estés escuchando diferentes agrupaciones que se hace el evento y que lo vivas. O sea, la verdad, dénse la oportunidad, vayan a vivirlo este próximo año, bueno, este año ya, porque va a estar excelente. Aprovechando mucha gente yendo a esta semana internacional de la moto en Mazatlán, aprovechamos, mandar un saludo a toda la gente de los clubes de motos. Y en mayo hicimos la presentación en el Santo Coyote, ahí en el Santo Cachorro. Mandamos un saludo. La presentación de la página de internet, algo que hacía falta como soporte de este programa para darle más atención a nuestro público, Tony. Parte de lo que dices, el crecimiento que se fue dando en poco tiempo, porque la verdad fue un poco tiempo en el que fuimos creciendo tan rápidamente, digamos, a la determinación que se necesitaba la página. Y toda la gente nos apoyó, la adoptó y sobre todo hoy en día, pues, es el método donde pueden encontrar la información que presentamos aquí en el programa. Ahí está, www.sobreelasfalto.mx, es la página que lanzamos en el mes de mayo para todos ustedes, con la mejor información, la información racing, la información de los clubes, contactos. Ahí ustedes pueden ver, si te perdiste el programa en vivo o la repetición a través de la señal de 8TV, te puedes meter a la página y ahí puedes poner la fecha y puedes buscar el programa que tú quieras. O si tú saliste, o sea, si fuiste participante del Auto de la Semana, también ahí están las diferentes recopilaciones de los autos que fueron participantes, están ahí por si quieres tenerlo. De recuerdo, si quieres pasarlo a tus familiares, pues ahí está. Además de que veíamos, mira, las pasadoras que organizamos, ahí está el Buenos Aires. Además, esas chicas que estábamos viendo es porque calentábamos motores para lo que sería la Expo Moto en Expo Guadalajara. Ahí estaban varios amigos de los clubes que nos acompañaron. Un saludote a los Freeriders que estuvieron presentes ahí. Y un saludo a toda la gente que fue importante para este lanzamiento. Gracias a Motoclub TT, que estuvo presente con Arturo Díez. Y ahí está, www.sobrealasfalto.mx. Y lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Lo que les estaba anunciando, era el inicio de lo que era el evento que se preparaba a Motogalería. Ahí estamos viendo cómo las ruedas de prensa se preparaban, todos iban calentando los motores, presentando a los diferentes pilotos que iban a estar haciendo sus inscripciones. Osmin gándala dentro de lo que era la organización de Motogalería. Saludos a Chavito, que ahí lo estamos viendo. A Palomir, ese piloto sobre el asfalto, que por cierto, causó sensación en la Expo Guadalajara. Causó sensación y de verdad vimos unos trucos que hicimos ahí con Diana. Diana que se animó a subirse a la moto y de verdad se la rifó súper bien porque la verdad yo no me hubiera subido. Ya sé, y además vimos mucha gente en esta primera Expo Moto Galería, que en esta Expo Moto se hizo la activación del gran evento internacional que llegó a la ciudad de Guadalajara, los ex-pilots. El 24 de mayo nosotros vivimos un evento sin precedentes, ¿verdad? El Tour Gravity, que de verdad teníamos dos pilotos nacionales, que era Alex Nungaray, digo Alex Cárdenas y Johan Nungaray, que fueron dignos representantes porque vimos un espectáculo bastante amplio. La camioneta que logró el salto, que es muy difícil, que a veces falle, pero logró. Y además sobre el apartado, metiéndose a las entrañas de los eventos. O sea, nosotros ahí, donde estábamos apenas haciendo el montaje, ya estábamos los mismos servidor y en el evento también anduvimos cubriendo desde, pues, desde la cancha, desde el escenario, desde la afición, desde todo lado. Nomás nos faltó el salto en el golf, pero que no se pudo dar porque la lluvia ese día nos atacó. Pero esperemos y vuelvan otra vez aquí a Guadalajara y hagan ese show. Y en eso llegó en junio lo que a muchos de los que siguen el deporte motor no les gusta, pero a otros sí nos gusta. Llegó todo al fervor del mundial, donde recordamos y que yo sigo indignado porque yo dije que no era penal. Entonces, pues ahí estamos viendo a Checo Pérez y a su compañero jugando ahí unas dominadas de acuerdo a lo que era el mundial. Y Mario seguía divirtiéndose. Así es, y Mario, mientras tanto nosotros trabajando y él seguía probando y probando y probando. Ahí estábamos viendo una camioneta que también, oye, de verdad. Es la Durango 2015. Es la Durango 2015 que, por cierto, nos atendió porque es una camioneta que no estábamos tan acostumbrados a verla ya en la aerodinámica que trae ahora. Y en eso llega al Autódromo Guadalajara, las carreras de motos, donde nuestro piloto profesional, distinguido parte esencial de Sobre el Asfalto, ahí brincó a la pista y se llevó un segundo lugar, Osmín Gándara, representándonos de gran manera. Se llevó un segundo lugar nada más por una falla mecánica que le alcanzó en la moto sin frenos porque se rezagó poquito y recuperó y llegó al segundo lugar. Le habían dado dos minutos más y llega el primero, cómo no. Y quiero decirles que este 2014 hubo más eventos de motos en el Autódromo y esperemos que este 2015, pues, haya todavía más. Ahí estamos viendo a Lili cubriendo ese evento y también a buen Mario Álvarez que nos apoyó mucho en este 2014. Y después venían también ya, empezaban las exhibiciones y concentraciones y demás. Y este evento que fuimos a cubrir allá en la Ribera Chapala, que fue con el Club Cutsalán, que pues fue una exhibición bastante buena, muchas personas se llevan a la tarea. Sobre todo, de ahí se empezaron a conectar eventos hacia este lado porque ellos no estaban acostumbrados a venir. Entonces ese día se hizo mucha presencia el Club de Guadalajara y después ellos empezaron a venir. Ahí está la presencia en San Juan Cosa de los eventos. Pues ahí está, señores. Continuamos nosotros haciendo el recuento 2014. Ya llevamos a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Podemos ver ahí el calendario? Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Vente hasta junio, vente hasta junio. Ahí está, estamos aquí en junio. Vamos viendo porque, imagínate. ¿Quieren que enseñe junio entonces? ¿Hasta dónde vamos? Bueno, antes de irnos al corte. Les vamos a mandar la imagen de lo que es junio porque ustedes están perdiendo y tienen la oportunidad de ir por este calendario en las instalaciones de Galeón. Vayan a diviarte hace un ratito. Señores, nos quedamos en este mes, en el mes de junio. Ahí está. Y con esto nos vamos a un corte comercial invitando a que no se despeguen sobre el asfalto. Estamos haciendo el recuento del año 2014. Empresarios, políticos y todos los actores que influyen en el día a día de nuestro país analizan los temas que a usted le interesan. Forme opinión pública, se informe y participe. Martes y jueves, 22 horas, De Frente al Poder, 8TV. Esta tarde, en 8TV, El Noti. Conectados. La Butaca. Miércoles, en 8TV. Acompaña a nuestro panel de especialistas mientras contrapuntean y analizan los temas que están en boga. Contrapunto. Con Leonardo Schoabel, 22 horas. 8TV te informa. Lunes a viernes, en 8TV. Datos casuales, frases reales y música. Conoce personas afines a ti y a tus gustos. Conectados. Con Edgar Paredes. 10.30 horas. 8TV te enamora. ¿Qué tal el año 2014 que vivimos? Y eso quiero decirles que todavía nos faltan muchas coberturas y muchos eventos. Déjame decirte rápidamente que ahorita que tú mostraste lo que es el calendario de Galeón, no se despeguen porque este año Galeón trae preparado para todos ustedes un evento de talla nacional e internacional. Ya lo estaremos sorprendiendo y sobre todo pues ahí estaremos pacientes nosotros haciendo la cobertura y ayudándoles porque pues nosotros tenemos que ir a ayudar ahí al Galeón a ver qué se necesita. Lo que necesiten, ahí vamos a estar. Y para los cumpleañeros también tenemos botella para Galeón ahí que se vayan a divertir. Y aprovechando que estoy hablando de cumpleañeros, quiero mandar un saludo a un muy buen amigo, al Alex Lara, Alejandro Lara, que cumple años, que cumplió años el día de ayer y con mucho cariño le mandamos un aplauso, un saludote, que sean muchos años más, a su esposa Alejandra Moreno y también al buen Mati, un saludote. Que se la pase bien y si hace algo pues que nos invite, ¿no? Sí, oye Alejandra, nomás te quiero decir, si yo me lo llevo a cotorrear allá al Galeón, es válido porque cumple años. Y además tengo regalo, Tony, entonces no pasa nada. Tú llévatelo y vayas a divertir un ratito que se vale. Por cierto, también quiero mandarle un saludo a mis padres que fueron un apoyo muy importante también este año y que me están viendo en este momento. Los quiero mucho, de verdad muchísimas gracias por ese apoyo. Y dice que cómo le hace para la botella a mi mamá. No, pues que mande a tu papá, sin broncas. Me voy a llevar a mi papá un día a estos al Galeón, ¿no? Yo también quiero mandar felicitar a todas las familias de todos, los de aquí, del staff, los que realizamos sobre el asfalto, que la verdad sin ellos pues no estuviéramos aquí. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan y un abrazo especial a mi abuela, que la verdad también siempre apoyándonos, siempre viendo sobre el asfalto. Sí, la familia queríamos, la verdad. Siempre la familia que nos apoya y nos están diciendo ahí, ¿por qué? Porque ustedes no saben, pero ellos también semana a semana nos critican, nos dicen, oye, hiciste esto, esto te falló, te veías esto, ¿verdad? Entonces, mi abuelita también que cada semana nos ve, muchísimas gracias. Que por cierto, a la conocí el día de tu boda, pero ¿qué les parece si nosotros continuamos con este recuento? Continuamos con Julio, Sobre el Asfalto siguió haciendo coberturas de más eventos. Y ahí estamos viendo imágenes del mes de Julio, lo que se llegó, que fue el All Access 2, el evento de Sobre el Asfalto, que la verdad agradecemos a todos los integrantes de los clubes que participaron a este gran evento. Un domingo que nos la pasamos muy agradable, pero sobre todo también déjame decirle que gracias al apoyo de Mario Álvarez, ¿por qué? Porque un día antes hicimos el Tag Day para todos los integrantes de los clubes, que nos la pasamos, ahora sí le dimos competencia a Mario Álvarez y nos la pasamos como niños chiquitos de ayer, buena, Abraham, que no se quería bajar el carro, tú y yo que estábamos dándoles todos los integrantes de los clubes que fueron participando para preparar lo que era el domingo la exhibición y la competencia de la cual, pues muy buena asistencia, sobre todo nos la pasamos muy bien ese domingo. Así es, la diversión, lo que dijimos, simplemente es un pretexto hacer la competencia para divertirnos y para hacer un evento a toda la gente que nos sigue sábado a sábado y Sobre el Asfalto, All Access 2 estuvo presente, ahí está todo el equipo y pues muchísimas gracias a toda la gente. Estuvimos también en el mes de julio en el Santo Cachorro, presentes con Saúl El Canelo Álvarez. Saúl El Canelo es el del lado derecho y del izquierdo. Ah, no, no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, ahí estuvimos entregándole la chamarra oficial de Sobre el Asfalto a Canelo Álvarez, que la recibió y se la puso hoy. Saludos para el programa Sobre el Asfalto, eso es todo. Un saludo al Canelo Álvarez. Ahí está, mandando saludos al Canelo Álvarez. Pero bueno, que sigue pegando hitazos y con esa chamarra va a pegar más duro. Claro que sí, nosotros siempre apoyando al boxeo y sobre todo tapatío. Y entonces, en el mes de julio, se empezó como a calentar la onda de la ruta Vallarta y empezamos a ir con la gente que iba a estar presente y fuimos con la gente de MD. Los buenos amigos, David y Mau, que nos recibieron ahí en sus instalaciones y empezamos a hacer las coberturas de todas, pues ahora sí, todo lo que se iba a vivir en la RB16. Se empezaba a preparar lo que era el Vallarta 16 con el Motoclub PT, que ustedes lo vivieron bastante bien. Y como tú dices, se iban a pelas calentando los motores porque ya se iba presentando todo lo que involucra, porque es una gran gama de cosas que involucran el Vallarta. Ahí estamos viendo a la gente de Canc también, un saludo a Abraham, que ellos fueron personas que nos apoyaron también para asistir a la RB16, que estuvo fenomenal. Pero aquí estamos viendo lo que se vivió en agosto, que es el ir a visitar esos establecimientos que ya habían vivido esta ruta. Darle a conocer a las personas los detallitos hasta de cómo es la vestimenta, cómo es el equipo, todo lo necesario. Por eso es que asistíamos allá a las tiendas y se iba diciendo en qué tipo de vehículos iban a ir, etcétera, etcétera. Lo que tú dijiste, por ejemplo, unas eran el equipamiento que debes de llevar como piloto y otras en qué te ibas a ir y qué servicios le tenías que dar a los diferentes autos en los que ibas a trazar tu ruta. Entonces, pues ahí también estamos viendo a la gente de Polaris Center, que estuvo presente aquí con nosotros. Y agradecemos todo el apoyo del club, del Motoclub TT, que fueron los que nos guiaron. Y no podía faltar Segurit. Sí, ya vas en un vehículo, bueno, ya vas en un vehículo, porque no vas a llevar uno de los mejores aceites, que hicieron también lo que fue este vallatazo, la ruta 16. Agradecer, como tú dices, al Motoclub TT, porque sobre todo hizo que los integrantes se adentraran más allá de solamente decir el día del evento de la ruta, se suena la moto y se van. No, ellos les dieron a conocer todo lo que es y todo lo que involucra la organización. Y ahí estuvo presente Segurit Lubricantes, siempre con nosotros, regalando cosas aquí. Y ahora sí, en septiembre nos fuimos, dos mil andares, hay un servidor, a vivir esta ruta Vallarta número 16 en el 2014. Y ahí estamos viendo imágenes de esta gran aventura, que por cierto, me gustaría que Osmín nomás les dijera un poquito, un poquito de lo que vivió y de lo que puede decir de esta ruta Vallarta. Pues bueno, ahora sí que ahí está el momento cuando íbamos pasando la terracería, que todo el camino estuvo muy extremo y fue algo que nunca se me va a olvidar. Osmín, el otro día me decía que en la ruta Vallarta le gustó porque él era el primero, era como la cabeza del grupo. Y dices que yo era el que tenía que pasar, a pasar como fuera. Sí, más que nada yo era la punta, yo era el que iba abriendo el camino en ciertos lugares un poquito difíciles. Obviamente, pues coachado por mí, ¿no? Porque si mí no hubiera hecho la misma labor. Pues sí, Miguel, pues ahora sí que los dos no crees que íbamos asustados. Y ahí está Arturo Díaz, también trabajando para el equipo de Sobre el Asfalto, en este evento internacional que llega a la Ciudad de León, mi queridísimo Tony. Un evento que no puede faltar aquí en México, mi queridísimo Osmín. Pues sí, ya la estamos esperando nuevamente, a ver si nos van a acompañar aquí para el próximo año. Es el mundial, ¿no? Sí, el mundial de motocross. Ahí está, el mundial de motocross que tuvimos aquí en Sobre el Asfalto. Que aparte, Revista Moto tuvo un calificativo ese día muy especial porque fue el que entregó el cheque Héctor Aragón, fue el que entregó el cheque en aquel momento. Y también seguíamos con las pruebas de manejo, que pues ahí con el Mini Cooper nos divertimos bastante. Nomás déjame decirte que todos esos carros que ustedes ven, yo voy ahí a la cochera de Mario Castillo y me los robo. ¿Qué carro tendrá Mario Castillo? No sabemos, pero bueno. No, pero ahí está. Vivimos la prueba de manejo del Mini 2015, que tiene muchísimas versiones, y que cada vez está mejor este auto y cada vez es más divertido y para los chavos, totalmente recomendable. Rápidamente decirle a todas las personas que ven este Mini Cooper rojo con negro, este año el Atlas ganó un Mini Cooper rojo con negro. Pero lo vendió luego, luego, no le gustó. Lo que pasa es que quien se lo ganó no le iba al Atlas, entonces lo vendía como que esos colores, ¿verdad? No importa, pero lo importante fue que ese año lo ganamos y ahí está, pruebas muy famosísimas como el Mini Cooper rojo con negro, que quedó impactado para nosotros los atlistas. Ahí está. Pues vamos a un corte comercial y regresamos con el final del 2014. Todavía nos falta ratito para que se apunten a los regalos que tenemos aquí en Sobre la Falta. El mejor ambiente, las mejores chicas y la mejor diversión, todo en un solo lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Pimsa, la refaccionaria número uno en la República Mexicana, te invita a que los visites y conozcas una gran gama de productos de alta calidad que ofrecen con los mejores precios. Tenemos servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 y media de la tarde y los sábados te atendemos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Porque las mejores marcas prefieren estar con los mejores clientes. Y refaccionaria Pimsa los tiene. Me apunto para los regalos. ¡Suscríbete al canal! 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 lanzamientos, las marcas como que dijeron, en el Salón de París nos vamos a poner las pilas y pues nos vamos a lanzar con todo. Ahí estamos viendo también como la Nascar, todas esas series que, no bueno, Nascar todavía siendo, Nascar que ya no llega aquí a Guadalajara, por cierto, en unos momentos más estaremos diciendo el calendario de este año que ya no se tocó Guadalajara ni tentativamente como lo hicieron el año pasado. Se hizo la cobertura ahí a través de Lili Ruiz en el mes de octubre se lanzó al Autódromo de Aguascalientes haciendo coberturas también de la categoría más importante de nuestro país que es la Nascar México, ahí estamos viendo a Toño Pérez que quedó en el top 5 y pues se iban calentando, se iban haciendo cosas buenas porque el desafío ya estaba con todo ahí en octubre y nos vamos con el mes de noviembre. Noviembre simplemente nos arrojó al campeón de la Nascar ¿Por qué? Porque como lo dijimos en el desafío, fue una lucha pues muy importante y Abraham Calderón, el primo como yo le digo, fue el que conquistó el trofeo del primer lugar de Nascar México. Que bien sea de haber sentido estar en este podio porque Abraham Calderón muchas personas o muchos de los pilotos lo criticaban, decían que no traía con qué manejo, no traía nada y ahí demostró que con un buen vehículo y sobre todo la prisa para manejar, llegó a ser campeón de esa temporada 2014. Así es y además esto abre más caminos a los pilotos mexicanos en Estados Unidos que sabemos que son las categorías más importantes de Nascar, donde Abraham Calderón pues ya tuvo también una premiación allá en la Unión Americana y que vemos también que chavos pues ven a Abraham Calderón como un ejemplo a seguir. Además de pilotos que se han ido motivando y que se, la la escuela Telmex siempre ha estado ahí presente incentivándolos, como el Pérez de Lara como Quiroga, que ya están corriendo ahí en la Truck Series también, que es una de las seriales más importantes de Estados Unidos. Y que pensábamos que Daniel Suárez se lo iba a llevar pero yo creo que Daniel no aguantó el ritmo de estar viajando a Estados Unidos y que el mismo fin de semana corría dos carreras, una allá y otra acá en nuestro país. Esas cuestiones las aprovecha Abraham Calderón, también concentrado al 100% aquí en la República Mexicana y pues ahí está. Que la verdad me gustó cómo fue el desafío porque todavía en la última carrera no había campeón, entonces en ese momento se estaban definiendo todavía las posiciones. Y cómo la ganó, con una puñata ponchada faltándole 10 vueltas y ahí está. Y otra fecha muy importante que vivimos en noviembre pues ahí está pues el enlace matrimonial que tuviste con Ale Wills que esto no lo podemos dejar pasar porque pues sabemos que son fechas muy importantes y pues aquí todo el equipo muy contento de que pues hayas logrado ese sueño. Ahí están, mira, las dos familias los Huerta Calderón y los Wills. Ahí están, los Wills Jettos ahí están presentes y pues desearte lo mejor. Evento muy importante. Cerramos con diciembre digo eso a lo mejor no hicimos la cobertura total sobre el asfalto pero sí estuvimos Yo sí la hice. Echándole. Y diciembre llegó con el evento que estuvimos nosotros mencionando y que vivimos con gran entusiasmo el Gran Prix International que fue todo un éxito en la ciudad de Guadalajara. Que era importante y sobre todo necesario cerrar con un evento de esa talla internacional aquí en Guadalajara porque nos han estado olvidando un poco lo que son los eventos o sobre todo pues ya no quieren venir aquí a la pelota no sé por qué no sé qué haya esté pasando pero este evento nos vino a dar todavía un caché y un prestigio que nos volvió a poner en las mamparas de lo que es pues a nivel mundial. Grandes resultados la afición se hizo presente en el estadio OVNI Live llenó las gradas y yo creo que como lo digo si ponen una grada más también la van a llenar y además esto fue el inicio de lo que la gente va a poder estar viendo año tras año. Año tras año y poder ver a Checo Pérez a Toño Pérez a todas las personas que iniciaron ahí en Los Garts divertirse como niños como locos y sobre todo las personas que estábamos en las gradas también nos divertimos como niños y muy buena además conocimos pilotos que van empujando con todo como lo es Axel Matus como también es otro piloto que estuvo aquí con nosotros diferencias saludos a saludos a los cóndores sí cómo no saludos a la gente que resguarda ahí pues a todos los eventos de la ciudad de Guadalajara y en la República Mexicana un saludote esperemos que este evento el GPI que ya se hizo aquí en Guadalajara sea también ya lo que se buscaba que sea parte del serial y déjame decirte que el copetín que tuvimos aquí ya hizo pruebas en Ascar México entonces próximamente a lo mejor lo vamos a estar viendo en los mini stocks y algo muy importante es agradecer a las marcas que nos hacen favor de invitarnos a las presentaciones y en esta ocasión otro año más estuvimos presentes en el desayuno de fin de año de BMW allá en el castillo de Chapultepec donde estuvimos presentes un servidor y Osmin Gándara ahí conociendo los autos eléctricos de la marca BMW además de que estuvieron conociendo los autos eléctricos haciendo también la presentación oficial de Osmin con la marca BMW para que un poco más adelante también esté trayendo ya las pruebas de manejo con lo que toda la línea de BMW Motos así es BMW Motos y Motorrad ya está presente también aquí en Sobre el Asfalto así es que nosotros nos reportamos totalmente listos para que este 2015 les traigamos la mejor cobertura la mejor información los mejores eventos cada vez vamos a acrecentar más el equipo además también van a ver la nueva imagen que yo creo que ustedes la merecen como la vamos a hacer y que nosotros también estamos comprometidos en siempre entregarles mejorías y estar comprometidos con toda esa afición que sabe del deporte motor no por nada Jalisco es el número uno y también la República Mexicana nos ve hubo un evento que fue a cierre de año que también no tuvimos la oportunidad de poner las imágenes pero semana pasada presentamos lo que fue la entrega del marchetón ahí con los clubes que muchísimas gracias apoyaron y siempre hicimos todo lo que es la cobertura de este evento y hablando de clubes ahí está eventos con el cual uno cerramos pues un año ya con muchos eventos que fue este Germanifest ahí en el Parque Montenegro y que fuimos también al evento de Ocotlán que ahí volveremos a estar que fuimos al de Tepatitlán al Tepapés también estuvimos presentes ahí estaremos en Manuel Doblado fuimos a la purísima Michoacán ¿qué podemos decir? no, no, la purísima Michoacán seguimos con Michoacán no, no Michoacán la purísima Guanajuato y también recordemos que vamos a estar presentes en Chapala en el Bikini Car Fest también señores que el primero de marzo se va a llevar a cabo así es que estas coberturas se hacen para conocer la opinión de los artífices de estos eventos que son los integrantes de los clubes son los que les meten dinero a los autos son los que gastan para ir a convivir son los que se llevan a la familia a los eventos antes de cerrar el año agradecer también a todas las personas de los clubes que estuvieron con nosotros y que se involucran con el programa porque recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes y ustedes tienen aquí un foro abierto una puerta que toda aquella persona que necesite aquí estamos nosotros así es pues ahí está el ambiente que se vive en los eventos este evento yo creo que el bochorama también estuvo buenísimo ahí estamos viendo integrantes del GDL que el bochorama dejó impactado porque esta vez fueron más de 1500 de la marca alemana que estuvieron concentrados en calle 2 y tengo que mencionar algo muy importante que ocurrió en el 2014 hemos visto que la unión de los clubes se ha hecho cada vez cada vez más se ha ido acrecentando entonces si nosotros hemos tenido que ver o no la verdad aquí nosotros nos mostramos y nos sumamos al proyecto de los clubes a estos movimientos y en el 2014 la unión que se dio las exhibiciones las concentraciones que se realizaron la verdad es que es de aplaudirse un aplauso para todos los presidentes de los clubes y a todos los integrantes que para nosotros mi respeto esa porra fue de parte de Abraham quien lo conozcan cuando lo vean hay un zape antes de ir al corte comercial déjeme decirte lo que prometimos ahorita la fecha del calendario NASCAR el 13 de marzo arranca nuevamente en Phoenix porque ya le dieron esta hoja ya a la unión americana el 12 de abril en San Luis Potosí el 26 de abril Monterrey Querétaro Tuxla Aguascalientes Chihuahua Querétaro Monterrey Puebla San Luis Chihuahua Aguascalientes Tuxla Aguela y Guadalajara Guadalajara no aparece en este calendario pero por ahí tienen sorpresas porque ya se habla de que ya tiene un arreglo para la próxima la policía de Boraya sea el 2016 o posiblemente hasta el 2017 pero bueno que les parece llevamos a un corte comercial y regresamos esto es el recuento del 2014 el mejor ambiente las mejores chicas y la mejor diversión todo en un solo lugar de Corporativo Galeón se desprende Puchicat donde puedes hacer tus fantasías realidad ven y disfruta de lo mejor del ambiente nocturno ubícanos en la calle 56 esquina San Pedro zona talpita ven diviértete sueña y hazlo realidad solo en Puchicat en Proyecto LICAN te invitamos a conocer todos nuestros servicios decoración vehicular terrestre aéreo acuático diseños únicos fibra de carbono hiperreflejante plastidi calcomanías placas euro tribales franjas laminex detallado y restauración todo esto lo puedes encontrar en nuestra ubicación en la calle Los Ángeles 609 local 174 guione colonia analco cerca de la central camionera vieja recuerda que en Proyecto LICAN tenemos lo mejor para ti y bien señores ahí está esta es la imagen del equipo sobre el asfalto aquí hace falta Lili aquí hace falta nuestra queridísima conductora oficial Diana Román que pues ya este pues este enero este 2015 trae al primer Baby Racing aquí ha sobre el asfalto y aquí está el DJ100 aquí está el buen Abraham Angulo Osmin Gándara Edith nos hizo falta Ale nos hizo falta Yaeko la changa la changa exactamente pero aquí estamos presentes con el compromiso de hacer un mejor programa este 2015 o no mi Abraham así es fue un 2014 cargado de mucha energía de muchos eventos de mucha chamba nos la rifamos al 100 y nos la rifamos al 100 al 100 no queda más que echarle ganas ya corran la cortenilla ya fundirle ya vámonos Osmin bueno pues más que nada pues los esperamos que nos sigan todo este 2015 a todos los que nos están viendo ahorita y no nos dejen de ver eso es todo ya está Edith un saludito feliz año feliz año para todos aquí un brother que nos acompaña como siempre la juventud saluda saluda es la pared sobre el asfalto señores aquí la tenemos y 100 que onda todo bien todo bien a echarle ganas saluda